No pierdo la razón, yo sé que algún día te volveré a ver Pensando en ti, te vuelvo loco y yo no sé qué hacer Todavía no veo una razón, porque te fuiste de mi vida Si yo te di todo y tú me fallaste mala atrevida Y todavía no veo la razón, porque te fuiste de mi vida Si yo te di todo y tú me fallaste mala atrevida Yo te entregué todo mi amor cuando sentía tu calor Tú eres bella y nunca lo voy a negar el amor Tú eres mi tesoro y por ti yo sufro solo Poco a poco me devoro, por si te miento yo lloro Eres tú la que navega en mi mente una gracia Conocco este y no soy astronauta Eres mi vida, mi chica, de tu cuerpo tengo ansia Eres mi todo, para mí, solamente mi sustancia Eres tú la chica que me provoca Eres tú la que se quita la ropa Eres tú la que me besa la boca cuando estamos a solas No pierdo la razón, yo sé que algún día te volveré a ver Pensando en ti, me vuelvo loco y yo no sé qué hacer Todavía no veo una razón, porque te fuiste de mi vida Si yo te di todo y tú me fallaste mala atrevida Y todavía no veo la razón, porque te fuiste de mi vida Si yo te di todo y tú me fallaste mala atrevida Que fuiste de mi lado y no dijiste ni adiós Más chica de mi corazón, sin darme una razón Y ahora sufro solo, porque no te tengo Haciendo tu amor morido en el desierto Pero te juro que algún día la tendré My queen, my queen, my queen, my baby, my girl La dueña de mi vida, de todo mi corazón Mi única mujer, de mis ojos el sol No pierdo la razón, yo sé que algún día te volveré a ver Pensando en ti, me vuelvo loco y yo no sé qué hacer Eres tú la chica que me provoca, eres tú La que se quita la ropa, eres tú La que me besa la boca, cuando estamos a solas Todavía no veo una razón, porque te fuiste de mi vida Si yo te di todo y tú me fallaste mala atrevida Y todavía no veo la razón, porque te fuiste de mi vida Si yo te di todo y tú me fallaste mala atrevida Los especialistas, eres tú En Victoria Records, eres tú Show Factor y la fama, cuando estamos a solas Dos hijos Oye mami, esto es otra más para ti En Victoria Records, los especialistas El, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso ¡Gracias!